Diego está terminando la carrera de administración en la Universidad de Lima y recuerda que cuando recién ingresó no sabía muy bien cuál era el rol de un administrador ni en qué tipo de empresas podría trabajar. Ahora ya tiene un panorama claro, sabe que como administrador podrá trabajar tanto en empresas públicas como privadas y que su objetivo fundamental será asegurar el logro de las metas de la empresa en forma eficaz con el uso eficiente y responsable de recursos financieros, materiales y tecnológicos a través y para las personas relacionadas con la empresa. Diego practica actualmente en el área de operaciones de una importante empresa del sector manufacturero y sabe que la experiencia adquirida le permitirá trabajar en cualquier otra organización que busque optimizar sus procesos y que cuente con un área de logística y de almacenes. Otra área en la que puede desarrollarse es la financiera, donde manejaría las inversiones y valores de las organizaciones. También podría desempeñarse en marketing y de recursos humanos. Estas dos áreas buscan atraer y fidelizar personas, en el primer caso al cliente externo y en el segundo al interno o colaboradores. Finalmente, está más que preparado para el área de innovación y emprendimiento. Así como Diego, tú también sabrás planificar, organizar y dirigir diferentes organizaciones o crear tu propio negocio gracias a la formación integral que te brinda la ULIMA.